Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a PAMultimedia. Antes de continuar, quería terminar el tema del FODA. Lo que vamos a hacer es ver qué fortalezas, qué oportunidades, qué debilidades y qué amenazas tiene Victoria Fernández en relación con ese proyecto que presentó. Es decir, es más bien personal y laboral, con un ejemplo bien claro. En ese lugar. Bueno, empecemos. Así no nos atrasamos. Acá tengo todo anotado, esto lo hice yo, tranquila. Bueno, recordemos algo. Las fortalezas y las debilidades son factores internos o propios. Las oportunidades y las amenazas son de afuera, son externos. Esto es un recordatorio por si no querés ir a ver el video del programa anterior. Bueno, entonces vamos a hacer un FODA personal. Se puede utilizar a nuestra persona para un objetivo específico. En este caso vamos a hacer en este proyecto de Victoria Fernández. La nombro de vuelta para que veas que estamos haciendo un ejemplo como si fuera real. Vos después tenés que ver en qué te identificás y en qué no y vos sacar tu propia FODA. Obviamente en determinada cuestión que vos quieras analizar y analizarte vos en ese proyecto o en esa situación. Bueno, fortalezas. Resulta que Vicky Fernández, Victoria Fernández, en su fortaleza tiene buena formación técnica. Le va muy bien en el estudio. Después tiene una fortaleza que tiene que ver con la familia. Tiene herencia paterna. Es decir que su papá es administrador de empresas, es contador y tiene muchas posibilidades ella de quizás de tener alguna otra posibilidad laboral o conocimientos extras porque se lo dio el papá durante sus estudios, durante su vida. Bueno, otra fortaleza de Victoria Fernández es el apoyo económico y contención de sus padres. Esto es muy importante porque uno cuando hace un proyecto, estudio, lo que vaya a hacer, siempre ve quién tiene atrás apoyando porque si no es como que solos somos seres sociales, solos no podemos hacer nada. Y si no nos apoyan desde nuestra familia se hace mucho más duro, se hace más pesado. Entonces apoyo económico y contención de los padres tiene Victoria Fernández, es una fortaleza. Y también tiene un buen modelo emprendedor de su mamá porque la mamá es muy creativa. Todo esto suma a la fortaleza porque es algo que la mamá y el papá también van a colaborar. Muchas personas dirán, bueno, yo, mi mamá y mi papá no es así. Bueno, cada uno saque sus conclusiones con respecto a su fortaleza. Pero esto es un ejemplo para que te vayas dando cuenta de qué se trata. Bueno, vayamos a las oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad de Victoria Fernández en este caso cuando presentó el proyecto? Bueno, que se le ofreció un amigo que trabaja con ella y la invitó a sumarse y a colaborar en el proyecto. Es una oportunidad porque quizás ese compañero ya tiene armado el proyecto y la suma a ella. Es una gran oportunidad. Después tenemos que otra oportunidad es la posible expansión de la empresa con posibilidades de mayores necesidades de empleados administrativos. Esto es una gran posibilidad porque si la empresa se va a expandir es muy probable que necesite más gente. Y si Victoria Fernández presentó un proyecto es probable que a ella la pongan a cargo del proyecto o al equipo que presentó el proyecto. Entonces lo ponemos como una oportunidad. Otra oportunidad es también la posibilidad con este proyecto que si avanza puede acceder a tener una oficina propia bien ubicada. Es decir, que esto si le va bien, este proyecto y continúa puede tener hasta esa posibilidad. Después, otra oportunidad de Victoria Fernández es que si el proyecto se acepta, porque uno presenta un proyecto, pero vos no sabés si la empresa lo va a aceptar, lo va a aprobar y después lo va a utilizar, ¿no es cierto? Papás que dice, bueno, sí, muy lindo, todo muy bien y ya está, quedó ahí. Pero bueno, si se acepta la propuesta, el proyecto y se pone en marcha, sería un gran aventón, un gran empujón para la carrera de Victoria Fernández, que inclusive está a punto de recibirse. Ni siquiera se recibió y ya tiene en su haber, en su currículum, un proyecto que está funcionando. Si es que lo pone en funcionamiento la empresa y si lo acepta, ¿no es cierto? Pero son oportunidades, son grandes oportunidades. Vayamos a las debilidades. Lo estoy haciendo un poco rápido, les cuento porque no quiero que el video se extienda mucho. Pero bueno, debilidades. ¿Van entendiendo? Vimos las fortalezas y las oportunidades. Vayamos a las debilidades de Victoria Fernández. Resulta que Victoria Fernández es muy perfeccionista. ¿Y qué tiene de malo ser perfeccionista? Bueno, ¿qué es exagerar? Porque vos podés decir, bueno, tengo mi trabajo, lo hago muy bien, me gusta hacerlo bien, pero de ahí a ser tan perfeccionista es un poco molesto. Las personas muy perfeccionistas son un poco fastidiosas. A ver, bueno. Otra debilidad de Victoria Fernández es que tiene una gran dificultad para tomar decisiones en equipo. Es una gran dificultad esa. Y también tiene una debilidad que es resistencia para delegar. Es decir, es tan perfeccionista, ¿no? Que lo quiere hacer todo ella. Y tiene... La amenaza tiene Victoria Fernández para este proyecto, ¿eh? Bueno, la primera amenaza importante que tiene es que hay mucha competencia en esa empresa. Entonces hay otros equipos de gente que tienen más antigüedad que ella y que su equipo y que también presentaron un proyecto. Es una gran amenaza. Otra amenaza es que el equipo de ella de trabajo es muy numeroso y esto hace que los acuerdos, las reuniones se hagan muy extensas y los temas tratados en la reunión a veces se paralizan por días. Es decir, es un poco una amenaza porque eso ella no lo puede manejar, sino que eso se maneja en trabajo de equipo. Después, la empresa en su expansión, esta es una gran amenaza también, puede generar nuevas oficinas en el exterior y se complicaría si a Victoria Fernández la trasladan porque ella tiene un novio o una pareja o no sé qué que no puede acompañarla por motivos laborales, por motivos de estudio. Quiere decir que es una gran amenaza ahí, ¿eh? Mucho. Y después, otra amenaza son los nuevos horarios y responsabilidades que no le permitirían cumplir correctamente con los estudios. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que cuando uno empieza a pensar en un proyecto y después lo presenta, uno adquiere ansias de volar. La mariposa representa un vuelo hermoso, de vuelo libre, colorido, positivo. Se asocia mucho con las flores, con la primavera, con el resurgir, rebrotar, refundarse una también. Bueno, ¿y qué pasa? Que los cactus siguen estando con sus, como las rosas también. Podría haber puesto acá unas rosas con espinas, que las espinas forman parte de la vida y las cactus que también tienen espinas, ¿no? ¿Qué pasa si los tocamos? Nos pinchamos y nos duele. Pero, ¿qué pasa? Acá tengo un papelito que lo tengo acá. ¿Qué pasa si nosotros tocamos los cactus con un papelito, no? Ya no nos duele. No es lo mismo, pero bueno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que hay que prevenir. Hay que prevenir que, es decir, hablar antes de las posibles amenazas que podemos tener. ¿Para qué? Para resolverlas antes y no agarrarnos la cabeza después. Y que la mariposa pueda volar, volar y hasta posarse y convivir con ciertas amenazas que podríamos también pensar que quizás no son tan amenazas. Y no se olviden nunca que una fortaleza puede llegar a convertirse en debilidad si se abusa mucho de esa fortaleza. Una oportunidad que se pierda es una debilidad o amenaza. Una debilidad o una amenaza, con prevención y con cambios interiores y exteriores, vos podés transformarlo en una gran oportunidad. Es decir, la mariposita tuya puede hasta posarse y convivir con eso. Chau. Chau.